Bad Bunny es un nombre conocido en las esferas musicales de todo el mundo, pero hacer ritmos de trap icónicos no es su único logro. Benito Antonio Martínez Ocasio es un devoto fanático del fútbol, luchador ocasional y en una ocasión comentarista de baloncesto, aunque sus pensamientos sobre el Real Madrid pueden desanimar a algunos fanáticos. En una entrevista con la estrella de Twitch Ibai Llanos el 26 de mayo, mientras los dos jugaban juntos un partido digital de fútbol, se le preguntó a Ocasio su sentimiento sobre el Real Madrid. ¿Fuera de juego? ¿Te gusta el Real Madrid, Benito, o no eres muy fan del Real Madrid? No, yo no puedo contestar esas preguntas. No contesto, no contesto. Eso trae enemistades. No contesto, eso contesto. Eso trae enemistades, me baja, me, me, me... ¿Te bajas los views? Sí, las ventas bajan y todo. Un equipo de fútbol cuyo estatus en España ha dividido a sus fanáticos. ¿Su respuesta? No puedo responder esas preguntas. Eso trae enemistades. Mad Bunny es un músico latinoamericano que se ha hecho mundialmente famoso de la noche a la mañana por su trap latino poco convencional y su reggaetón New Age. Independientemente de sus opiniones sobre el fútbol o la cultura musical, es poco probable que Bad Bunny cambie de opinión. Se mantiene fiel al nombre de su álbum de febrero de 2020, Yo hago lo que me da la gana. Con el récord del artista, con más reproducciones en Spotify durante dos años seguidos, está claro que el artista está en lo cierto. Desde un tímido embolsador de comestibles hasta un artista de fama mundial, esta es la vida del músico latino Bad Bunny. Benito Ocasio nació el 10 de marzo de 1994 en Vega Baja, Puerto Rico, el mayor de tres hermanos. Antes de su carrera musical, Bad Bunny era tímido, pero siempre único y confiado. Pasó la mayor parte de su infancia en casa con su familia y cantando en el coro de su iglesia. A lo largo de su vida, Ocasio fue expuesto a una gran variedad de música. La revista Me Too cuenta los gustos de su mamá y papá por el merengue y la salsa, respectivamente, sumado a su influencia por el reggae y el rock. Músicos como Daddy Yankee captaron su atención y después de dejar el coro, se encontró rapeando sobre sus propios beats y siguiendo su propio estilo. Ando de ser rapero, pero lo intentaba tan mal que parecía skater. Para esa fecha yo tenía 12, 13 años, 12 años, eso fue como para séptimo, octavo grado. Eso ya yo estaba creciendo ahí. Cuando yo quería una pieza nueva de ropa, lo que hacía es que iba para el clóset de papi y le robaba la mejor camisa que pudiera tener. Pero esa era mía, esa era mía. Pero de la gorrita de Lau, Bob, de los Yankees. En ese momento, pues quería, qué sé yo, no sé, imitar a algún reggaetonero que se ponía un arroque, algo, qué sé yo, lo más seguro. Chamaquito, 12 años, la gorrita para el Lau, Bob, lo más seguro a Daddy Yankee o algo así, o a Juaniquillán. Ocasio trabajaba como empacador de comestibles para supermercados Econo, una cadena de supermercados puertorriqueña, mientras subía su música original a SoundCloud bajo el nombre de Bad Bunny. Su canción Diles fue la más popular. Noah Asad, gerente y dueño de la disquera Hear This Music, vio las canciones de Bad Bunny y despertó su interés. La suave voz grave de Ocasio cantando letras sensuales fue algo digno de contemplar. Pero, ¿por qué el nombre Bad Bunny? Resulta que la declaración de moda ecléctica de Ocasio cuando era niño, que continuaría hasta la edad adulta, inspiraría el apodo que llamaría la atención de Asad. Ocasio vio una foto de sí mismo disfrazado de conejo en la escuela y su yo de la infancia no estaba feliz. Poco después nació El Conejo Malo. A lo largo de su vida, Bad Bunny se encontró probando una variedad de ropa, a menudo encantado con los diseños estilísticos en la sección de ropa para mujeres. Pero esta imagen en particular no era una declaración que quisiera hacer. Junto con Asad, Bad Bunny trabajaría incansablemente para lanzar pista tras pista. Después de que Diles se volviera viral, lanzó su álbum debut, Por Siempre, una colección de pistas nostálgicas. Bad Bunny no siempre es un espectáculo solista. El artista colaboró con J Balvin para el álbum Oasis. Los dos también conectaron en temas como la salud mental. Según Bad Bunny, su asociación y eventual propiedad del sello discográfico, siempre se trató de trabajar duro y sacar buena música, nunca habiendo presionado a tomar la ruta segura. Bad Bunny lanzó tres álbumes en un año. Y-H-L-G-Q-M-D-L-G significa Yo hago lo que me da la gana, Las que no iban a salir y El último tour del mundo. Luego de un año de conciertos y descanso, regresó con otro disco, Un verano sin ti, que llegó a lo más alto del Billboard 200. Según Spotify, Bad Bunny ha dominado la industria de la música como el artista con más reproducciones en el mundo. En conjunto, la industria de la música latina ha experimentado un auge masivo. En general, la música latina se ha subido a la ola del streaming y ha experimentado un crecimiento continuo y exponencial. Entre estos números masivos, Bad Bunny ha sido pionero en la transición de la música latina a la vista del público. Mi sueño siempre fue este, que la gente conociera mi música. Que la gente disfrutara de mis creaciones y de mis inventos y de mis ideas. Fuera del ámbito de la música, las opiniones deportivas de Bad Bunny no son exclusivas del fútbol. También tiene un campeonato de lucha libre a su nombre. Bad Bunny es un gran fanático de la WWE y luego escribió una canción basada en el luchador Booker T. Pero su momento con las estrellas no terminó ahí. Después de la actuación, Mike Nisani, conocido como The Miss, y John Morrison hablaron con él mientras criticaban a Booker T. Lo que resultó en una pelea y The Miss volteando los tocadiscos de Bad Bunny. En respuesta, el cantante de fama mundial lo retó a un combate. Cuando finalmente se enfrentaron, Bad Bunny lo derribó gracias a una distracción de su amigo Demian Priest. Alejándose con una victoria y dejando a los escépticos sin palabras, más tarde lució su símbolo de victoria en una actuación de Saturday Night Live poco después. Su historial deportivo no se queda ahí. Bad Bunny visitó el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, México para comentar sobre el baloncesto superior nacional. Bad Bunny no es hábil para el juego, pero claramente hizo uso de su personalidad para el juego. La presencia de Bad Bunny en la pantalla en la lucha libre y el baloncesto parece haberlo llevado a alturas cinematográficas. Bad Bunny interpretó a Kitty Paez, una pandillera junior, en la tercera temporada de Narcos, México. Fuera del programa de Netflix, Bad Bunny interpreta un papel de asesino con Brad Pitt en la película Bullet Train. Pitt le había dado consejos de actuación. En una escala mayor, Bad Bunny se ha encontrado en el universo Marvel en la película Phase 6 Spider-Man. La película detalla la vida del personaje principal, el muerto, un aliado de Spider-Man que busca venganza por el villano El Dorado. Con tantos papeles destacados, la carrera de Bad Bunny en Hollywood está lejos de terminar. Bad Bunny está programando para desempeñar un papel en Cassandro, un luchador amateur gay de El Paso, Texas, la historia real de Saúl Armendariz, un luchador amateur gay de El Paso, Texas, que asciende al estrellato internacional. Y su aparición en Marvel Cinematic Universe probablemente dejará una impresión duradera en los años venideros. Bad Bunny siempre actúa de una manera que ni siquiera sus fanáticos esperan. Pero esto no ocurre solo en la música. A través de las redes sociales y numerosas actuaciones públicas, Bad Bunny ha expresado su pasión por los derechos humanos. Aunque Bad Bunny solo ha tenido relaciones con mujeres, es un aliado destacado de la comunidad LGBTQ+. Gran parte de su moda única rompe los roles de géneros que se imponen tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico. Su variedad de ropa quiebra constantemente el estereotipo del machismo, incluso antes del momento en que su novia se pintó las uñas de amarillo. Aunque figuras como su padre se mostraron escépticos durante su juventud, nunca se encontró con ningún deseo de dejar lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Pregunta. Las opciones como las uñas de colores y los diseños de amapolas deben limitarse solo a las mujeres. Su actuación drag para Yo perreo sola sirve como un mensaje para crear conciencia sobre la violencia contra las mujeres. Quería que una mujer actuara durante el video, pero a veces él también se siente en peligro. Bad Bunny cree firmemente que las cosas no son feministas, sino simplemente humanas. Aún así, su actuación para ese video en particular lo hizo sentir más masculino que nunca. Si bien Bad Bunny está rompiendo estereotipos con su moda, también insiste en vocalizar el cambio para las personas homosexuales y trans. En recuerdo de la mujer trans Alexa Negrón Luciano, quien fue asesinada, llevó puesto una camiseta que decía Mataron a Alexa, no a un hombre con falda. En español, en su presentación de Saturday Night Live de Ignorantes. Personalmente, Bad Bunny cree que su propia sexualidad es fluida. Su video musical de Caro lo muestra besando a un hombre. Aunque está muy feliz con su novia desde hace más de 5 años, afirma que su androfilia, la androfilia describe la atracción sexual hacia los hombres o la masculinidad. Definitivamente no está descartada para él. Gracias a sus avances en la música, Bad Bunny tiene un valor neto estimado de 16 millones y su éxito solo lo ha llevado a acumular muchos más logros en su haber. Está claro que Bad Bunny siempre está abierto a probar cosas nuevas, pero no sin compartir sus experiencias con otras personas. A partir de su propia experiencia placentera al hospedarse en un Airbnb, Bad Bunny dio el siguiente paso lógico para mostrar su aprecio. Crear el suyo propio. Como tributo a sus 9.100 millones de reproducciones en Spotify, Bad Bunny abrió su camión de gira para que los invitados pasaran la noche en él por solo 91 dólares. El gran camión de 16 metros del último tour del mundo puede parecer oscuro por fuera, pero su interior está lleno de luces fluorescentes personalizadas y asientos de cuero. La compra de una estadía de noche también otorgará a los compradores boletos exclusivos para su concierto, agotados para todos los demás. Con él, los fanáticos pueden esperar un recorrido por Miami y una sesión de fotos para capturar la experiencia de hospedarse en un lugar tan vanguardista. Por supuesto, Bad Bunny ha hecho mucho más con su riqueza que mantenerse a sí mismo. Bad Bunny comenzó su propia organización sin fines de lucro llamada Good Bunny, que recaudó un millón para Conozca Sus Derechos, un programa diseñado para ayudar a los niños latinos y afroamericanos a prosperar a pesar del duro sistema legal estadounidense. A los fanáticos que se quedaron en su camión también les prometió una donación a Good Bunny y la organización sin fines de lucro ha contribuido con más fondos para niños desfavorecidos en los Estados Unidos y América Latina, ya sea para cirugía cardíaca, rehabilitación o juguetes. A través de todo esto, Bad Bunny no está solo. Bad Bunny ha estado pasando tiempo con el amor de su vida, su novia Gabriela Berlingeri, una diseñadora de joyas que también es orundia de Puerto Rico. Le encanta hacer accesorios para personas de todo tipo y también tiene talento para la música, actuando en casita y ayudando con referencias musicales de vez en cuando. Con tantas cosas en común entre ellos, no sorprende que Bad Bunny haya anunciado que está enamorado a pesar de que la perspectiva del matrimonio lo asusta. Con solo unos pocos años de su música pública, el rápido ascenso a la fama de Bad Bunny es nada más que un rayo en una botella. Desde sus logros en la música hasta la lucha libre, el cine y la caridad, el ex embolsador de comestibles está claramente abierto a todas las posibilidades. Es probable que el imprescindible y poco convencional artista siga sorprendiéndonos mientras trabaja para mejorar el mundo que lo rodea.